Nusta, na, nusta, nusta, y aquí está la que me gusta Nusta, na, nusta, nusta, y aquí está la que me gusta Yolé, 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 yolé Juan Amarí Te comiste vista mal, te dejaste lo ya fríe Te comiste vista mal, te dejaste lo ya fríe Ángeles y serafíes, ángeles y serafíes Todos le apuntan al blanco, todos le apuntan al blanco Que bizcocho de guacirco, que bizcocho de guacirco Por lo que es lo dura tan, gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu San Yolé, yolé, yolé Juan Amarí Te comiste vista mal, te dejaste lo ya fríe Te comiste vista mal, te dejaste lo ya fríe Yo me casé con María, yo me casé con María Con las vacas que tenía, con las vacas que tenía Ya se acabaron las vacas, ya se acabaron las vacas Yolé, yolé, yolé Juan Amarí Te comiste vista mal, te dejaste lo ya fríe Te comiste vista mal, te dejaste lo ya fríe Yo me casé con María, yo me casé con María Por comer cosa caliente, por comer cosa caliente El fogón estaba frío, el fogón estaba frío Yolé, yolé, yolé Juan Amarí Te comiste vista mal, te dejaste lo ya fríe Te comiste vista mal, te dejaste lo ya fríe Yolé, yolé, yolé Juan Amarí Yolé, yolé, yolé Juan Amarí Gracias por ver el video.